... Esperábamos que hoy lloviera algo en la isla de Fuerteventura. Durante la mañana el cielo ha estado con presencia de nubes de tipo medio y alto... ...pero sin precipitaciones destacables y además sigue presente la calima... ...y nos va a acompañar también en la jornada de mañana. A esta hora el cielo luce bastante más limpio que cuando grabaron los compañeros estas imágenes. Ha despejado, la mayor parte de las nubes medias y altas han abandonado la isla... ...no lo ha hecho la calima y las temperaturas no son tan calurosas como ayer... ...pero la máxima está rondando y superando los 25 grados. Si nos vamos hasta la isla de La Gomera y nos hemos desplazado al norte hasta Hermigua... ...el cielo durante buena parte del día se ha mantenido prácticamente despejado... ...sigue presente algo de calima. Durante la madrugada se volvieron a registrar precipitaciones en general de carácter débil en toda la isla... ...y en principio ya podremos guardar el paraguas para lo que resta de semana. En general hoy hemos empezado el día con precipitaciones... ...especialmente durante la madrugada en las islas de mayor relieve. Las más destacables han vuelto a caer en la isla de Tenerife... ...y precisamente en Tenerife también han sido importantes las rachas de viento fuertes... ...durante la madrugada en buena parte del norte de la isla. Rachas que por ejemplo han llegado a los 110 kilómetros por hora en Izaña... ...pero que también han alcanzado valores de 100 kilómetros por hora y superiores... ...en algunos otros puntos del norte de la isla. Estos son datos de la Agencia Estatal de Metrología... ...y también de la Red de Observación de Datos del Gobierno de Canarias. 107 kilómetros por hora por ejemplo en La Victoria... ...pero también hay registros en estaciones privadas de 114 kilómetros por hora en La Matanza... ...105 kilómetros por hora en el Rabelo, en el municipio del Sausal... ...96 kilómetros por hora en Las Carboneras, en el Macizo de Anaga... ...92 kilómetros por hora en el Valle de la Orotava. Rachas muy importantes que aunque el viento va a seguir siendo de sur en las cumbres esta tarde noche... ...en la jornada de mañana moderado fuerte y racheado... ...pues pensamos que volverán a aparecer durante la próxima madrugada por el norte... ...pero en principio las más importantes se quedarán en torno a los 70 kilómetros por hora. Vemos la imagen de satélite, quedan nubes de tipo medio alto poco importantes... ...en el entorno sobre todo de Gran Canaria y de la isla de Lanzarote... ...al sur de la isla de Fuerteventura, ambiente despejado de las islas occidentales... ...hay nubosidad todavía tipo medio alto al sur del archipiélago... ...y esta tarde noche podrían volver a aparecer algunas nubes pero poco importantes. Cambiamos de imagen para ver que nubes bajas realmente no hay muchas... ...algunas todavía hasta ahora cerca del norte de la isla de Lanzarote... ...pero en general ambiente soleado con presencia de calima de nuevo en todo el archipiélago... ...y esa calima va a seguir presente también en el día de mañana. Vamos a ver cómo van a evolucionar las temperaturas en los próximos días... ...estamos viendo las temperaturas en zonas altas, en torno a los 1500 metros de altitud... ...seguiremos con valores cálidos para esta época del año y además... ...con vientos de componente sur, no solo mañana sino durante buena parte del fin de semana. ¿En qué se va a traducir esta situación? Lo vemos porque por ejemplo mañana ya podremos disfrutar de numerosas horas de sol... ...en muchos puntos del archipiélago. En el hierro ambiente soleado durante buena parte de la mañana... ...de madrugada puede haber algunas nubes de tipo alto... ...también pueden aparecer algunas nubes bajas de evolución... ...a medida que avance la jornada, sobre todo por la tarde... ...las temperaturas no van a cambiar y el viento va a ser de componente norte flojo... ...que tenderá a sur en la cumbre. Ambiente relativamente soleado en La Palma durante horas... ...después irán apareciendo algunas nubes de evolución en zonas de costa... ...el viento va a ser también de componente norte flojo en la costa... ...pero vamos a tener vientos del sur en medianías y cumbres, moderados en general. Para la Gomera la previsión apunta probable presencia de calima... ...que también tendríamos en menor cantidad en La Palma y en el hierro. Algunas nubes de evolución probablemente a lo largo de la tarde... ...pero tiempo soleado con temperaturas muy agradables... ...y viento en general también flojo de componente norte en la costa... ...y del sur en medianías y zonas altas. Vientos del sur moderados con intervalos fuertes en las cumbres de la isla de Tenerife. Esta madrugada podríamos volver a tener rachas fuertes en zonas altas... ...y de medianías de los municipios del norte... ...pero no tan intensas como la jornada de hoy. Presencia de calima... ...quizás puedan aparecer algunas nubes de evolución... ...a menos de 800 metros de altitud por la tarde. Para Gran Canaria la previsión apunta... ...ambiente soleado con calima... ...quizás algunas nubes de tipo alto al amanecer... ...y al final de la jornada pueden aparecer algunas de evolución por el norte poco importante. Temperatura máxima en Gran Canaria que puede llegar a rondar mañana otra vez los 27 grados. Temperaturas a mediodía en Fuerteventura de 20 a 25 grados. Ambiente con nubes de tipo medio alto con calima... ...y con viento del sureste de nuevo moderado con intervalos fuertes y racheados... ...en la mitad oeste de la isla que tenderá a remitir por la noche. Viento fuerte y racheado también en el norte y en el oeste de la isla de Lanzarote... ...la graciosa, cielo salpicado de nubes medias y altas... ...con presencia de calima y con temperaturas más primaverales que de invierno... ...que estamos todavía a 3 de febrero, mañana será viernes 4 de febrero... ...y la temperatura máxima en Lanzarote puede llegar a rondar también los 25 grados. En cuanto al estado del mar, en la jornada de mañana... ...sin cambios significativos, las olas más grandes llegarán a las costas del norte... ...y no llegarán al metro y medio de altura, serán las olas más grandes... ...en principio durante el fin de semana la situación se va a mantener igual. Y hoy nos vamos a despedir con una serie de fotos... ...que ayer compartieron con nosotros desde distintos puntos de la isla de Tenerife. Son fotos de nubes alto cúmulo... ...en general, en muchos casos se ven incluso una de las características... ...de este tipo de nubes muy raras que son las asperitas... ...es decir, que forman bajo la base de la nube... ...que es lo que estamos viendo, una especie de oleaje... ...como el que se puede ver en el mar, distintos tonos de grises... ...esas nubes al final acabaron dejando algunas precipitaciones... ...se vieron en otros puntos del archipiélago... ...pero son muy llamativas y raras de ver en las islas... ...aunque ayer se podían ver en distintas zonas del archipiélago... ...especialmente en la isla de Tenerife. ¡Gracias!